Hay varios asentamientos humanos, incluso pobladores de calles que tienen problemas pequeños para viabilizar sus calles, y que requieren a veces de un tubo, de dos tubos, y que no se les ha estado atendiendo. Este año se ha previsto atender a esta población, y así lo estamos haciendo. Hoy ya teníamos convocado a varios asentamientos, pero entiendo que por la lluvia no han podido venir, solo han llegado dos, le estamos entregando dos tubos a cada uno, y bueno, esperando que les den buen uso, y que se pueda solucionar parte de la problemática que tienen en su sector. También se conoce que, por ejemplo, cerca de 20 bolsas de cemento se va a entregar también a la Junta Directiva del Barrio de Moralín, pero que a ellos a su vez hay una especie de parchado de las calles donde están afectadas. Sí, yo quiero saludar la iniciativa de la nueva presidenta, la señora Saraina, por la iniciativa que tiene de contribuir con la ciudad. Ellos, como Junta Directiva y como barrio, quieren ayudarnos a parchar las pistas. Efectivamente, en la zona de Moralillos hay varios huecos, en la Tacna, también en la misma plaza de Moralillos, hay otros sectores también que requieren ese parchado. Sin embargo, ellos quieren que le apoyemos con cemento. No tenemos ningún problema, el señor alcalde saluda este tipo de iniciativas y ha ordenado que le apoyemos con el cemento que sea necesario, a fin de que nos ayuden a parchar todo lo que corresponde a la zona de Moralillos. ¿Toda esta ayuda sale con un plan de contingencia que tiene servicios a la comunidad? ¿Eso significa que está manejando presupuesto para esta ayuda social? Sí, dentro de nuestro plan operativo, en coordinación con la gerencia de obras, se ha incluido este tipo de apoyo que va a permitir generar bienestar en la población porque el parcheo de pistas no solo favorece a los vecinos que están allí en esa cuadra, sino también a los conductores de vehículos menores, a toda la población que transita porque lo hace de una mejor manera y bueno, lo que es apoyo con tubos igualmente. Lo que se trata, lo que quiere nuestro alcalde actualmente es que se pueda apoyar a toda la población que necesita realmente un respaldo de la municipalidad provincial. No solamente ese trabajo que están cumpliendo desde la gerencia de servicios a la comunidad, sino que también, profesor, le han dado la responsabilidad de administrar un recurso económico, un presupuesto de vacaciones útiles que viene promocionando la municipalidad. ¿Se conoce un monto de 58 mil soles que ustedes están administrando económicamente? Sí, el plan inicial era 58 mil, pero después, a raíz de la noticia de que va a haber recorte del presupuesto municipal, es que se ha reducido en 8 mil soles. Se ha quedado 50 mil, nuestro plan modificado es 50 mil soles. Sin embargo, haciendo un uso racional de estos recursos, nosotros calculamos que vamos a ahorrar entre el 40 y el 45% de este total del presupuesto, ¿no? Toda vez que se preveía mayor afluencia de usuarios. No hay la demanda que esperábamos, ¿no? Que tal vez habíamos planteado. Ciertamente hay una buena cantidad, pero nosotros decíamos, tal vez van a venir mucho más. Entonces, se ha inflado un poco el presupuesto, ¿no? A fin de prever esta situación, de contratar más maestros, de tener más útiles escolares, ¿no? Entonces, teniendo la cantidad de alumnos que tenemos hoy y la cantidad de maestros contratados, yo calculo que al término, ¿no? Cuando hagamos los informes correspondientes, se va a generar un ahorro de entre, como le digo, 40 o 45% del total de este presupuesto. Para este año 2014, ¿se ha incrementado quizás el sueldo de las trabajadoras de limpieza pública? Toda vez que se viene planificando presupuestos para otras actividades. ¿Nos imaginamos que también se ha incrementado para este año y se han considerado las trabajadoras? No. El tema de sueldos de planillas realmente es bastante abultado, ¿no? Y esto lo pueden corroborar todos los que han pasado por el manejo de la gerencia de presupuestos, de la administración, la gerencia municipal misma, ¿no? Pero, este, nosotros consideramos que con ese mismo sueldo se puede brindar más oportunidad a más personas, porque hay más calles que barrer. Cuando se asfaltan calles, se hacen mejoramientos, también se generan otros problemas. ¿Cuánto es el número de personal que está en limpieza pública? Actualmente estamos trabajando con 120 personas, ¿no?, en todos los rubros, ¿no? Para barrer mercados, para cunetas, ¿no?, para barrer calles en las noches, este, en fin, todo el personal estamos trabajando con un grupo de 120. Pensamos avanzar a 140, porque hay muchas calles que no estamos barriendo, no estamos haciendo, ¿no? Y hay necesidad, ciertamente. Eso sí, vamos a ampliar el número, pero en sueldos no se ha previsto incrementar. ¿Cuánto es el monto? Los de 8 horas ganan 750 soles, los de 4 horas 375 no soles.